Nos complace gratamente poder iniciar el café científico en esta edición 2019 que como tú decías empieza en 2015 con una actividad muy a pulmón que empezamos a hacer del área de vinculación tecnológica de la Secretaría de Extensión. Luego fue creciendo, establecimos un mecanismo de convocatoria, tuvimos muy buena respuesta de los docentes e investigadores de la universidad y de los becarios de CONICET, lo que nos llevó al año pasado a hacer una convocatoria ya más formal, con financiamiento inclusive para cada una de las charlas, a extenderlo a la región, a la producción de material audiovisual, de material también para las redes, para los medios de comunicación de la universidad y de la zona. Y bueno, tuvimos más de 20 propuestas que son las que se van a empezar a ejecutar a partir de este año ya con un nivel de formalidad mayor al que veníamos haciendo en años anteriores. Hoy estamos debutando con la línea de café científico regional en la localidad de Santa Catalina, con lo cual es realmente un inicio interesante para una actividad que va a tener un ritmo intenso porque hay una gran cantidad de charlas propuestas y una de las características que estamos planteando este año es que se realice uno en la región y se repita en la ciudad de Río Cuarto. Uno ve la motivación de los chicos, las caras, las ganas de conocer y da cuenta de también quizás la necesidad de este tipo de espacios. Sí, efectivamente, el café científico trata de tender un puente entre las investigaciones que se hacen en la universidad y que puedan llegar a un público que no es el tradicional de las investigaciones, como pueden ser las presentaciones en un congreso o las revistas nacionales o internacionales, sino que trata de llegar en otro lenguaje a público en general, en este caso estudiantes de nivel secundario, que es un público con el cual nosotros trabajamos mucho porque otro de los objetivos del café científico y del Centro de Cultura Científica del cual forma parte es ayudar a descubrir vocaciones científicas y fundamentalmente que los estudiantes de nivel medio tengan la posibilidad y el conocimiento de continuar estudiando en lo posible en nuestra universidad, pero en cualquier lugar donde ellos encuentren un ámbito de interés.